El gobierno del estado estableció un cobro por derecho vehicular que no es como tal un derecho porque cuando uno paga un derecho o las características de un derecho es que el ciudadano recibe una contraprestación entonces realmente esto no es un derecho porque no recibimos ninguna contraprestación lo único que recibimos es un sticker que se pega en la placa por lo tanto no es un derecho, es un impuesto que disfrazó el gobernador de derecho entonces el partido de acción nacional amparó hasta la fecha a mil ciudadanos que se acercaron a las oficinas del PAN para que la justicia federal les reintegre lo que se pagó por este derecho que fueron alrededor de mil pesos tuvieron que pasar ocho meses porque obviamente el gobierno del estado se defendió ante las instancias en donde iban resolviendo a nuestro favor pero finalmente ya están saliendo las primeras resoluciones del tribunal federal, de la justicia federal a favor de los ciudadanos bueno, estamos hablando de, me estaban comentando mil cuatrocientos millones a nivel estatal eso es todo lo que el gobierno recauda por estos derechos nosotros por estos mil amparos pues estamos hablando de aproximadamente un millón o más de pesos no